Vestidos de papá y mamá Noel, Katie Perry y Orlando Bloom sorprendieron a los pequeños ingresados en el Hospital Infantil de Los Ángeles. La cantante y el actor trataron de llevar un poco de alegría a los pequeños ingresados en el centro médico y a sus familiares, pero además de hablar con todos ellos, se divirtieron cantando villancicos navideños. La pareja, que se muestra cada vez más unida, comparte muchas actividades solidarias cada vez que el trabajo se lo permite. Rodeados de rumores de crisis casi desde que arrancó su relación en enero de este año, los tortolitos acallaban bocas disfrutando de una noche de karaoke en Los Ángeles. Ambos celebraron el cumpleaños de su amigo Ronan Farrow y estuvieron de lo más divertidos y compenetrados entonando distintos éxitos. Katie, por su parte, está preparándose para su gran regreso. La cantante publicó varias fotografías en el estudio de grabación donde prepara su nuevo disco. Este proyecto llegará a lo largo del 2017 y en él encontraremos a una Katie Perry más combativa que nunca.